¡Hola! ¿Qué tal compañeros? Un gusto que nos acompañen amigos televidentes en esta mañana de lunes. Iniciamos la actividad deportiva hablando de la Liga Mayor de Fútbol, donde se disputó la jornada 2. Empecemos en el Correcaminos de Morazán, donde Jocoro hizo de local ante el Audaz, que ya sin problemas de uniforme, pudo debutar en el torneo. A los 39 minutos, Einer Caicedo puso a ganar a los Coyotes tras una buena calopada para anotar su primer tanto del torneo. Y en imágenes del complemento, José Ramos agarró mal parado al portero y con este látigazo amplió la diferencia. Por los locales descontó Edgar Elqueca Cruz, que llegó a su segundo gol en el clausura, pero no le alcanzó a los fogoneros, que volvieron a caer en el torneo. Nos quedamos en el oriente del país, porque Paz Aquinas recibió en San Sebastián a Sonsonate. A pesar de las claras llegadas en el primer tiempo, no se hicieron daño y todos se lo guardaron para el segundo tiempo. Kevin Calderón abrió la lata al 81 y de pelota parada con este zapatazo que le jugó un mal bote al portero Cocotero para el 1 por 0 local. Cuatro minutos después, la misma tónica, pelota parada de Kevin Calderón, pero esta vez tras el rechazo del meta, Jason Quiñones dijo presente para el segundo en los burritos. Los occidentales intentaron responder con este tanto Armando Polo, pero el reloj fue su peor enemigo. Ganó Paz Aquinas como local y Sonsonate sigue complicado con el tema del descenso. Pasamos al norte del país, donde el AD Chalate Nango le hizo los honores al Club Deportivo Paz. Los locales necesitados de victoria tras la derrota de la primera fecha y de Copa entre semana. Los primeros 45 minutos se fueron con donas al vestuario y fue hasta el 85 que Cristian Gil Mosquera Jr. anotó el único gol del partido para que Chalate festejara su primera victoria del año. Regresamos al oriente del país que vivió uno de los partidos más importantes de aquella zona. Con un gran ambiente en el Sergio Torres Rivera, Luis Ángel Firpo recibió a Club Deportivo Águila bajo la luna llena que alumbró la noche de sábado. Vámonos a las acciones. Los emplumados tuvieron las chances más claras al gol y se cumplió el dicho que tanto va el Cantarola Puente que al final se quiebra. Tras una gran jugada de Martir Misael Contreras por la banda derecha, Ricardo Guevara definió en el área el único tanto del partido. El negro-naranja sigue con puntaje perfecto en el torneo, mientras que Firpo continúa penando con el tema del descenso. Y como le hemos dicho a los muchachos, el trabajo de la semana se refleja el fin de semana. Este es el examen. Lo hemos aprobado y ahora a seguir mejorando, a seguir trabajando, por supuesto, apenas iniciamos un campeonato difícil. El último partido de los cinco disputados sábado fue el que se jugó en el Calero Suárez. Juego que robaba miradas y que no defraudó. El síndrome tapán recibió a Santa Tegla tras el silbatazo de Joel Aguilar Chicas que rueda la pelotita. A los seis minutos, Alexander Mendoza con este testarazo rompió el cero en el marcador. El defensor central se elevó al segundo piso y a festejar. Antes de irse al descanso y tras una serie de rebotes, el local encontró el empate con Julio Cerritos. Cayó la pelota en el área chica y a la red. En imágenes del complemento se cumplió la ley del ex. Y de qué manera Ricardinho Ferreira marcó su primer tanto vestido de jaguar para festejarlo enérgicamente frente al banquillo colinero. La cereza del pastel en la fiesta calera la puso de cabeza Nicolás Muñoz que continuó anotando goles en el fútbol nacional. Me expandió con autoridad como local. Me da la sensación de que en la primera parte fuimos superiores. Tuvimos el momento para poder armar un gol más. En el inicio del segundo tuvimos dos, ellos una. Y el segundo gol creo que a ellos les dio tranquilidad, les generó confianza. Y a nosotros nos propició por ahí un desorden al que no estamos acostumbrados. Sobre el enérgico festejo tras el gol, Ricardinho Ferreira habló en conferencia de prensa de las razones del por qué lo gritó frente al cuerpo técnico Tecleo. Y yo la verdad tenía una gran confianza. Y cuando él me dijo, cuando él habló con Figueroa que era por indisciplina, fue una gran cutiada para mí. Yo sentí como traído. Y me doleó, ¿verdad? Me doleó porque prefería que él fuera hombre y me hablaba, mirar, Ricardinho, no te queremos porque quiero traír a mis jugadores. Y no hablar que indisciplina. Y para mí no fue hombre. Y yo siempre fui hombre con él. Y entonces quería aclarar bien eso. Y ahora todos saben con quién fue. El problema fue con él porque no fue hombre de llegar a mí y hablar cuál sería el problema de él conmigo. Y al ser consultado sobre el hecho, esto dijo el DT argentino. Finalizamos el repaso de la jornada con la lluvia de goles en el Estadio Cuscatlán, Alianza Ante Municipal y Meño. Vámonos a los goles. A los 19 minutos desde la vía penal empezaba el show del colombiano Vladimir Díaz. Al 52 el mismo Díaz marcó el segundo de la tarde para hacer festejar a la afición presente en el Coloso. El delantero se repitió ocho minutos más tarde luego de una tremenda asistencia de Marvin Monterrosa para el tercero del partido. Y su primer hat-trick vestido con los colores blancos. Cerró la cuenta desde la vía penal Narciso Orellana. Los paquidermos son líderes del torneo. Y con la meta invicta en los juegos. Contento por al final el desenvolvimiento de los jugadores. Siempre es difícil en el primer tiempo, creo que fue un poco más complicado. Pero logramos anotar un gol y ya el partido pues teníamos cierta ventaja. En el segundo tiempo encontramos mucho más espacios. Gracias. Gracias.